de embalsamador cobra pues mayor importancia durante la pandemia de COVID-19 aunque algunas personas lo podrían ver como algo pues sintétrico para otras pues es un modo de vida, un oficio aquí la historia a partir de que murió su abuelita hace nueve años Samuel García es embalsamador desde entonces comprendió que es una gran responsabilidad ejercer ese oficio ya que es la última impresión que se llevarán los deudos de sus seres queridos Samuel, ¿le tienes miedo a la muerte? Absolutamente ninguno, al contrario es un trabajo que me apasiona bastante me siento muy responsable de la imagen que se van a llevar los familiares es una gran responsabilidad lo hago con mucho cariño incluso hay compañeros que hasta les hablan a los cadáveres lo único que espera después de su muerte dice, es dejar un buen legado y un aprendizaje para la gente de su alrededor y reitera que no le causa temor dejar este mundo es algo que no podemos elegir no sabemos ni cómo, ni cuándo y todos en algún momento vamos a terminar ahí en la presentación del cadáver siempre estará presente la ética y la estética y a veces hay peticiones especiales por parte de los familiares del fallecido o fallecida por ejemplo, ha sido común ver a la abuelita que tenía bigotito por ejemplo y los familiares de ninguna manera quieren que se los quites ¿y qué significa la muerte para este técnico en necropsia y especializado en la preservación de cadáveres? es el fin de la vida simplemente para mí se acaba y todo yo no creo en la existencia de la vida después de la muerte ¿y cuál es la percepción para quien convive a diario con la muerte? el convivir diario con la muerte cambia tu perspectiva totalmente incluso acerca de la vida uno aprende a vivir de manera diferente aprovechar cada minuto y cada momento que tienes con tu familia y con los seres que quieres y sin embargo, hay quienes no quieren saber nada de la muerte se le comenta al experimentado embalsamador quien ha impartido cursos sobre esta materia en otras ciudades del país incluso por ejemplo, hay empresas que ofrecen planes de previsión funeraria se los llegan a ofrecer a una persona y muchas veces la gente no quiere saber nada del tema porque pensamos que la muerte nunca nos va a llegar sin embargo, en esta vida, la muerte es lo único que tenemos seguro todos vamos a morir todos vamos a morir todos vamos a morir habla de los mitos y fantasías en torno a la muerte la gente llega a pensar que los cadáveres se mueven la explicación científica para eso es que la energía eléctrica guardada en el sistema nervioso del cuerpo se va liberando con el paso de las horas y eso produce movimientos involuntarios la embalsamadora y funeraria Osiris está en Ecatepec, Estado de México el municipio más poblado del país donde Samuel García ejerce su oficio con pasión y sin miedo al final de una ruta de la que nadie tiene escapatoria